Y es que no podíamos estar más a gusto que aquí en el Capricho de Janeiro, Emma, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, qué bienvenido es, el Capricho de Janeiro, estamos en el restaurante El Capricho, estamos en Jiménez de Jamuz, porque de nuevo se dan cita aquí las jornadas gastronómicas de exaltación de la carne del buey de este restaurante de José Gordón. Exactamente, ¿y por qué de Janeiro? Pues porque en esta edición se fusiona la gastronomía precisamente brasileña con nuestras carnes del buey. Tenemos todavía un montón de días por delante porque están recién estrenadas y hasta el próximo día, 12 de marzo, podéis venir a degustar esta propuesta. Y además van a ser unos días fabulosos, unos días diferentes a otros años. ¿Por qué motivo? Pues porque se cumplen 20 años de estas jornadas gastronómicas y vosotros también estáis invitados. Pues enseguida os vamos a contar de qué se compone este menú, Patricia, porque vamos a entrar a la cocina y vamos a ver esos chuleteros. Además es que hay aperitivos, hay platos principales, hay propuestas de dulce también. A mí me resulta súper interesante esto siempre de cómo se mete el buey aquí, en el postre. Lo vamos a descubrir, lo vamos a descubrir enseguida. Y además también habrá caldos leoneses y caipirinha. ¡Brasileira! ¡Va por ustedes! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues comenzamos ya este programa especial desde el capricho de Jiménez de Jamuz en estas vigésimas jornadas de exaltación de la carne del buey. Y muchísima gente, mucha gente que se ha acercado hasta aquí. Estamos esperando a degustar este menú, Patricia. A que nos inviten a sentarnos a la mesa, pero antes tenemos mucho que hacer. Tenemos que conocer todas esas propuestas, tenemos que conocer también a los chefs, que es parte fundamental de estas jornadas gastronómicas. Tanto al chef leonés de Jiménez de Jamuz, de ese restaurante, como al chef brasileiro. De Río de Janeiro, efectivamente, que además os podemos adelantar que tiene dos estrellas. O sea, una pasada. Pero es que no solo estamos nosotros aquí, Patricia y yo, la 8 León, 8 Magas y León, sino que 24-7 con su programa Marmita Mía y Jota, que es el técnico que se esconde y se va. Está disimulando como que le han llamado por teléfono. Muchos medios de comunicación, incluso Televisión Española también está aquí y, por supuesto, no podía faltar nuestro compañero Arturo Martínez Matilla con Es Radio. Es la mañana de Es Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Hola. Bueno, te he traído una que hay pirinha brasileña porque veo que estás un poquito destemplado. A ver si entras en calor. Pero para eso, para eso en chocolate, ¿no? Bueno, pero el calorcito brasileño viene aquí condensado en un vaso. Obrigado, obrigado. Pues aunque no os lo creáis, hemos hecho el programa con las referencias en Brasil a nivel mundial, las mejores. Uno de ellos el número 20 en los Latam, el 49 en todo el mundo. Otro de ellos tiene las mejores carnes rojas con recuperaciones de raza autóctona de Brasil. Ha estado con nosotros, se le entendía perfectamente el brasileiro que hablaba. Y qué mejor mariaje que con la queipiriña de este menorquín que tiene el bar Lemon, me ha dicho, que se llama Juan Marcos. Es asturiano, se ha ido a Menorca y marida muy bien Brasil con la carne roja del buey de aquí autóctono. ¿No se está haciendo spoiler? Sí, nos está contando todo. No, que no pasa nada. Acabamos de empezar. Es el sumario, es el sumario. Es un sumario muy bueno, ¿no? Lo ha hecho Arturo, lo ha hecho Arturo. Por cierto, ¿habéis estado en Brasil? Sí, sí, sí. No, pero ya le he dicho a José que la próxima visita me llevan la maleta, entonces como si estuviera en Brasil. Lo mejor de todo es que José viaja a esos países, se trae sus ideas, también sus cocineros. Y después nos hace esas propuestas en el menú. Bueno, tiene un fenómeno que se llama Diego Zarate, que es capaz de coger las ideas de José, las ideas de, que tengo aquí, caipiriña o que tengo por aquí, algo de esto, ¿no? Las ideas de José, las ideas de los brasileños y lo hace todo, lo conjuga todo allí. Me dijo que allí en Brasil, cuando fueron a conocer la propuesta del chef, de Alberto Landgraf, en el momento que lo conoció, le surgieron 20, como 20 platos de un solo producto que tenían allí en su restaurante. Claro, eso, después hubo una selección y conjugó con las ideas de José y lo plasman perfectamente en estas jornadas, que son una auténtica pasada. Yo os invito a que escuchéis el programa también. Es que es como tú, tú conoces a alguien, te cuentas su vida y se te ocurren 20 programas de radio. Como vosotras, ¿no? Como vosotras. 20 reportajes, se me están ocurriendo a mí y sobre la mano. Han estado los chicos de aquí en la tierra, ha estado Javier Pérez Andrés, que tiene sus programas referencia a gastronomía, ha estado el consejero de Agricultura, ha estado Fidentino Reiero, que es como si dijéramos el consejero de León, el técnico de Agricultura y Ganadería en León. Ha estado el presidente de las Cortes de Castilla y León ensalzando la labor que hace Carlos Poyán, que hace José. Todo el mundo conoce a José. Arturo, como nos vayas a enumerar uno por uno, todos los invitados, agotamos el tiempo del programa, nada más haciendo repaso por la lista. Ya está, personalidades del panorama mundial que vienen aquí y que saben dónde está León gracias a José. Pero una cosa, porque tú haces un programa de radio, haces un programa de radio, hablas mucho. Ya, ya. No, 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 escucha, no te lo estoy diciendo mal, ahora me vas a entender. Hablas mucho, habéis hablado mucho en tu programa, pero ¿cuánto habéis probado, cuánto habéis degustado de estos platos? Pues de momento, ninguno, 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 pero sí la caipiriña, sí la caipiriña. Bueno, pues segundo round de la caipiriña y nosotras no nos marchamos de aquí sin hincar el diente a todas las propuestas que son como 15, ¿eh? Pensé que aguché, sin hincar el diente a aguché. Bueno, vámonos a hablar con José. Adiós, Arturo. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos en Brasil. Sí, sí. El artífice, el creador de estas jornadas gastronómicas de exaltación de las carnes del buey, de sus bueyeses, José Gordón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás? Bueno, no sé si decirte bienvenido a nuestro especial o yo que estoy orgullosa de ser bienvenida a tu restaurante. Bienvenida a mi restaurante. Bueno, ya son 20 años. ¿Han pasado rápido estos 20 años de jornadas de exaltación? La verdad es que han pasado bastante rápido porque al final es algo muy bonito eso de poder viajar por el mundo, ¿no? Empaparte de la gastronomía, conocer a nuevos chefs, visitar los mercados, conocer productos increíbles, desconocidos, algunos de ellos por nosotros. Pues todo eso, la verdad es que el tiempo se te pasa volando. Y luego vienes aquí y la vorágine, el reto de elaborar un menú de 10, 12 pases en solo 6 o 8 días, pues es un gran reto. Y la verdad que cada año es una experiencia nueva, un nuevo reto y es para todo el equipo, para mí, la verdad es maravilloso. Esto es más o menos, hablando de las distancias, eso que dicen las que cocinamos en casa, nuestras abuelas o nuestras madres que dicen lo difícil que es hacer un plato en casa, lo difícil que es el tiempo que nos lleva a cocinar en casa, lo rápido que luego se come e incluso hay veces que hay gente, hay comensales que son poco agradecidos. Eso más o menos pasa, eso sí, aquí los comensales están muy agradecidos, pero quiero decir, la primera parte que he contado, ese trabajo es el que no se ve, esa dificultad, todo ese tiempo invertido en esos viajes, en la creatividad, en pensar, ¿no, José? Efectivamente, hay mucho trabajo, mucho nutrirse de otras culturas, mucha inspiración en todo lo que has visitado y en todos los momentos compartidos para crear esos platos que a veces lo más difícil es llegar al plato, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros cuando llegamos hacemos la primera prueba, imagínate, a los tres días aproximadamente, ¿no? Y a los tres días todavía el menú está muy verde y no sale, empezamos a ponerle pegas, mira esto no, esto tampoco, entonces el chef a veces siente desesperación porque le digo, Diego, tranquilo, tranquilo, que estamos en el camino, pero vamos a quitar esto, vamos a poner otra cosa, vamos a irle dando una vuelta y hacemos la segunda prueba. Y claro, Diego es una persona que lleva diez años haciendo este menú. Diego es el chef, el chef de aquí del Capricho. Exacto, nuestro Diego Zarate lleva diez años interpretando un poco los viajes, viaja conmigo siempre y tiene una gran determinación para la elaboración del menú, pero lo más difícil es la paciencia que tiene que tener para comprender mi criterio, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, sí, esto sí, pero no, ¿por qué no le damos una vuelta? ¿Por qué esto tal? ¿En qué momento se sabe que es el plato perfecto? Es como, sí, ya, ya lo tengo. Es esto, esto es lo que quería conseguir. Hombre, cuando hay un equilibrio entre los sabores, cuando hay colorido, cuando la presentación es bonita y cuando todo encaja, ¿vale? Y para que todo encaje a veces hay una idea, pero que luego hay que irla perfeccionando, ¿no? Y entonces ese es el tiempo más grande, de más dedicación para la elaboración de un plato, porque luego al final una vez que lo tienes, luego los chef ya tienen mucha experiencia y saben hacer un plato con cierta rapidez. Además tenemos una cocina preparada técnicamente estupendamente, que te la puedo enseñar. Bueno, luego va a entrar mi compañera Patricia, va a entrar en la cocina para ver todo el menú, todos los platos, pero aquí están trabajando además, es una cocina con mucha transparencia y lo mejor dicho porque está acristalada y la gente que viene hasta aquí, hasta Jiménez de Jamuz, hasta el Capricho, puede ver cómo elaboráis los platos, cómo los cocináis. Ajá, ahí tienes por ejemplo al chef de Oteque, a Alberto Langraf, que está preparando parte de su plato. Y la verdad es que, bueno, pues sabes que has visto que cocina más bonita, con vistas, con mucha luz, con todo este espectáculo de carnes que hay en este momento, como cuatro razas distintas. Yo te iba a preguntar qué razas. Mira, tienes la raza Barrosa, tienes la raza Ramo Grande, tienes la raza Frisona, la raza Miñota. Vamos, un espectáculo. Enseguida entramos a la cocina, pero antes, bueno, la gente está esperando también a la presentación de estas jornadas. Vamos a entrar, si te parece, en este bar que también hay aquí en Jiménez de Jamuz, en el Capricho, y te voy a invitar a un vignito. Ah, vale, estupendo. Que vino de bestia. O podríamos tomar una caipirinha, que es el cóctel típico brasileño, que es mejor. Y tienes a Juan, un costelero, de la costelería Lemon, de Menorca, que es un maestro. De Menorca. De Menorca, que ha venido para compartir este día con nosotros aquí. Y fíjate qué lujo, qué lujo poder tener aquí a un maestro. Yo quiero que me hagas una caipirinha, Juan, pero quiero que exhibas todo tu potencial artístico. Vale, muy bien. O sea, quieres que lo haga desde el principio al fin, ¿no? Bueno, ¿cuánto tardas? Un minuto, o menos. Hay que hacerlo con cariño y estar ahí centrado en ello. Pues mientras debemos trabajar, yo sigo charlando con José. ¿Qué? Ah, bueno, espera. Si me lo vas explicando, entonces me quedo contigo. Una lima que tenga buena pinta, como esta. Y entonces, ¿cuántas vamos a preparar? ¿Una? De momento, dos. Vale, dos. Luego igual te pido más. Cortamos esto así, como puedes ver. Este es un cóctel muy tradicional y el más internacional que tiene Brasil. Y entonces la base es la cachaza, que es un tipo de lo que nosotros llamaríamos un ron, porque viene de la caña de azúcar también. Pero el nombre que lleva es distinto porque lleva otro tipo de elaboración. Entonces mucha gente dice, oye, dame el ron brasileño. No, no existe el ron brasileño. Está la cachaza. Y es que hacer cócteles también tiene su intringulismo aquel. Hay que conocer bien las materias primas. ¿Cuántos años llevas tú de profesión haciendo cócteles? Yo ya soy un medio abuelito. Llego 40 años liado con esto. ¿Siempre en Menorca? No, he estado en Estados Unidos 20 años, en Nueva York. ¿De dónde eres tú? Yo soy asturiano de Gijón. Y conocí a José y, bueno, nos llevamos de película. Y he venido, pues, en fin, a ayudar en lo que puedo porque es una persona muy especial. Muy especial. ¿Te gusta el buey, la carne de buey? Me encanta. Y me encanta León. Me voy a venir a vivir aquí. ¿A ti que sí? Pues eres bienvenido. Me voy a vender el negocio de Menorca y me voy a venir a León. ¿Tienes tu propio negocio en Menorca? Sí. ¿Cómo se llama? El Bar Lemon. Ah, lo ha dicho, lo ha dicho José. Sí. ¿En qué zona está de Menorca? Pues, mira, está en lo que es la bahía de Mahón, que es la segunda bahía más grande del mundo, después de Pearl Harbor. O sea, que aquello es impresionante. Y entonces había lleno una calita, era todo de pescadores y demás. Y cuando empezó el tema del turismo en los años 50, pues vino el primer listo. Y dijo, aquí voy a montar un restaurante. El de al lado que lo vio dice, yo lo voy a montar también. Y ahora es todo restaurante y todo aquello. Pero bueno, sigue teniendo la esencia, la esencia antigua de la mar. Así que bueno. Pues nada, reina, voy a terminar esto. Ahora vamos a añadir, como has podido ver, hemos puesto la cachaza. Hemos puesto la lima. Y para que no sea muy cítrico, muy demasiado, tiene que tener un equilibrio. Bueno, entonces vamos a poner un poquito de azúcar. Entonces, para que esté como tiene que estar. Bueno, la caipirinha también forma parte, José, de este menú gastronómico de exaltación de la carne del buey, que se fusionará hasta el próximo 13 de marzo con los productos de Brasil. ¿Te acuerdas en cuántos otros países has estado y has fusionado la carne del buey? Son muchos, son 20, ¿eh? Bueno, a ver si se habrá repetido alguno. Mínimo 20, mínimo 20. Y eso que no los ha repetido todos, con lo cual, alguno más, algunos de 20. Pero que hayamos hecho jornadas gastronómicas solo con 20 en este momento. ¿Algún país que quieras mencionar? El año pasado creo que fue Colombia, pues igual me estoy confundiendo. Sí, fue Ecuador y Colombia. Sí, vale. Luego también hemos hecho Perú, hemos hecho Japón, hemos hecho... ¿El primero? Argentina, hemos hecho... ¿Cuál fue el primero? Pues fíjate. ¡Ay, que te he pillado, que te he pillado! Fíjate que casi no recuerdo cuál fue el primero. Bueno, luego nos lo dices, vete mensándolo. A ver si terminamos el programa y lo averiguamos. Venga, va. Bueno, José, pues nada, solo nos queda ahora disfrutar. Vamos a seguir conociendo estas propuestas leonesas brasileñas y disfrutar, disfrutar del menú. Te dejo con tu gente. Vale. Me voy a ver... Bueno, no le hemos... ¿Quieres llevarte la caipirinha? Si no se la llevo a Patricia. Sí, llévale una a Patricia, llévale una. ¡Ay, madre mía, qué pinta! Espera que te lo prepares, reina. Espera, que voy a llamar a mi compañera. José, yo si quieres te dejo para que sigas con tus invitados. Vale, perfecto. Yo no te he robado más tiempo. Venga, un placer. Gracias. ¿Dónde está? Está por aquí Patricia, porque enseguida va a hablar con los cocineros, con el chef de... ¿Puedes pasar por aquí, José, si quieres? No, perdón. Con el chef de aquí, del Capricho, y también con el chef del restaurante de Río de Janeiro. Patricia, tengo algo para ti. No me digas. Tengo otra caipirinha. Otra. Sí, pero esta es mucho mejor. ¿Por qué? Ah, que está aquí. Ah, que está aquí. Ah, genial. Aquí tenéis, con cariño. Te presento a Juan. Y para ti, reina. ¿Qué tal, Juan? Un placer. Encantada. Un asturiano afincado en Menorca. Un gran... ¿Cómo se dice la profesión? Eh, coctelero, ¿no? La profesión... Sí, sí, yo creo que sí. Pues yo siempre he dicho que soy tabernero, pero bueno, entiéndeme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eres un encanto y no cambies nunca. Gracias, muchas gracias. Mira, te voy a enseñar una cosa. Patricia, aquí en esta pared, bueno, y en casi todas las paredes del restaurante El Capricho de Jimena de Jamud, que tú las habrás visto también cuando has venido, tenemos un montonazo de recortes de periódico, de todos los periódicos prácticamente del mundo. ¿De nacionales? Sí. En los que ha salido José Gordón, porque ha salido en múltiples medios de comunicación, no solo periódicos, no solo prensa escrita, sino también radios, también en televisiones, por ejemplo. Por supuesto. Y ahora hay que hablar con los que hacen los platos. Con los chefs. Ya estaba escuchando por ahí que Diego y Alberto se tienen que poner de acuerdo para confeccionar equilibrio. Es la palabra que me has escuchado yo en los últimos 20 minutos. Porque mira, tú antes estabas con una clave o con esa pregunta. ¿Es posible introducir la carne de buey, de los bueyes de José, de su finca, en todos los platos? Incluso también en los postres. Pues ahora lo vamos a descubrir. Esa es mi misión, descubrirlo. Pero hacemos una paradita primero, ¿no? Para volvernos eso. Vamos a disfrutar un poco. Brindamos por las jornadas y brindamos también por vosotros. Y por la gente de Menorca. Que seguro que nos están viendo. Regresamos ahora. Hasta ahora mismo. Pues sí, habéis acertado. Seguimos en el capricho, en Jiménez de Jamuz, en estas vigésimas jornadas de exaltación de la carne de buey. Y ahora vamos con los segundos responsables, digamos, de que todo salga hoy a la perfección. Tengo a Diego y Alberto, los chefs, que fusionáis hoy, ¿no? Diego, fusionáis, saber hacer fusionáis, impresiones fusionáis. Un poquito de riesgo incluso entre los dos. Eso es lo bueno. Bueno, tú ya estás experimentado en esto, ¿no? Conoces de sobra a José y sabes lo que quiere. Exactamente. Aparte, lo bueno ya es el año número 10, que me toca hacer las jornadas. Y bueno, y es muy divertido, porque me gusta, nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, aquí ensamblar una cultura con otra, siempre nos parece algo muy divertido. Y muy difícil, pero ese desafío siempre es algo bonito. Y en esta ocasión, este año, lo tenemos a Alberto de invitado, que para nosotros es un orgullo. Y ha venido también con sus conocimientos, con su presencia y con sus platos también. Efectivamente, con los productos típicos de Brasil. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien. Ya conozco a Diego y José hace años, somos amigos hace años. Y para mí es muy especial el capricho de un templo mundial, no solamente de la carne, pero de la gastronomía, de calidad, de sabor, de sostenibilidad. Y para yo es un honor, solamente es un honor estar acá y hablamos mucho de compartir. Pero para yo, estoy acá como un aprendizado, solo tengo que aprender. Bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender, sobre todo de la fusión de sabores, que se puede dar en un menú como este. Contadnos, porque ¿cuántas propuestas hay encima de la mesa hoy? ¿Cuántos platos vamos a degustar? O sea, las jornadas consisten de dos aperitivos y luego vienen siete platos, la chuleta y dos postres. O sea, todos tienen que tener relación con Brasil en su preparación, en un recuerdo, una anécdota o algún ingrediente. Obviamente, todos los platos tienen algún producto de buey, algún producto de las diferencias que tenemos nosotros con el buey. Y bueno, esa es la propuesta. En estos aperitivos, por ejemplo, ¿por qué habéis apostado? ¿Qué podemos esperar? Mira, tenemos una cochinia, que es una especie de croqueta carioca, muy típica, generalmente se rellena con pollo. Y nosotros tenemos un jarrete de buey guisadito, esa es una sorpresa. Después tenemos una moqueca, que es una especie de sudado, que es como un guiso de pescado, que tiene coco entre sus ingredientes. Habitualmente se hace solo con pescado y nosotros le ponemos la pata de buey también para darle esa relación. También tenemos una costilla asada al vino tinto, que le ponemos un juego ahí en la salsa con azaí. O sea, hay un poco de polenta, que también en Brasil hay mucha cultura italiana y le damos también la relación por ese lado. La mandioquina, que también aparece en ese plato. Entonces, siempre entre productos y recuerdos, como les contaba, y nuestro conocimiento, es que generamos esta simbiosis entre las culturas. Ahora, yo tengo una pregunta importante. ¿El buey se puede también incorporar en los postres o esto ya es misión imposible? No, es un tema que nos gusta mucho y el de la pastelería siempre buscamos con eso generalmente, aunque se puede con otras cosas, con la manteca de buey. De nuestros bueyes, que es muy generosa en sabor y sobre todo en características. Y ahí es donde ponemos, en este caso, un bizcocho de buey y maíz, que también tiene otros ingredientes, como cremoso de plátano y tal. Muy bueno por probarlo. Diego, te vamos a dejar, si quieres, que nos abandones, que vayas a la segunda cocina. Un placer, ¿eh? Mientras me voy a quedar con Alberto, porque hay muchísimos comensales hoy. Alberto, sí que nos gustaría conocer un poquito más acerca de la cocina brasileña. ¿Cuáles son esos sabores que de repente cerramos los ojos y decimos, estoy en Río de Janeiro? Pienso que Brasil es un país muy grande, sí, muy grande. Y lo que hicieron es una investigación muy fuerte. Pasaron el mes de enero todo con nosotros en Brasil. Y trajeron algunos ingredientes, también trajeron algunos. Y lo que me interesó mucho en los menús que Diego ha desenvolvido es que hay mezclado no solamente los ingredientes, pero la heranza cultural que es que los ingredientes tienen en la cultura brasileña. Y es todavía más importante, ¿no? Sí, todavía es más importante, porque hay muchos ingredientes que están en la cocina brasileña, por el tema de los esclavos que vieron en las navegaciones, por el tema de diferentes regiones de Brasil, también están representadas acá. Es un menú muy inteligente y que con certeza van a probar muchos sabores que serán novedad para ustedes. Claro, para entender la cultura y la gastronomía brasileña tenemos que ir un poquito más allá de los ingredientes, ¿no? Sí, mucho, mucho. Pienso que no solamente de Brasil, pero de todo el mundo. ¿De dónde vas? Es interesante que si quieres realmente entender algo, tiene que se aprofundar en la cultura y la historia y lo que se pasó al pueblo, que se pasó la dificultad, que hoy hablamos mucho del tema de agricultura, lo que se pasa a la gente de campo para que la comida se llegue a nosotros. ¿En qué platos veríamos más representada esa herencia gastronómica, esa herencia cultural brasileña? ¿En alguno específico? Sí, pienso que la moqueca, que es un plato que es muy típico de los estados que tuvieron más la influencia más fuerte de la escravidad. La escravidad, ¿no? La escravidad, sí. La escravidad, sí. Y también pienso que los snacks, la coxinha, que son comidas que se come en la calle, son nuestros tapas, se puede decir así. Entonces pienso que si miras esos dos, están de buen tamaño. Bueno, también vemos en la propuesta de hoy algunos platos donde toda la responsabilidad recae sobre ti. Hay en algunos donde habéis trabajado, Diego y tú, mano a mano, pero hay otros que son 100% sello de Alberto, ¿no? Sí, pero yo he hecho algo muy sencillo porque el protagonista cuando se viene el capricho tiene que ser la carne. Es bueno. Sí, no hay mucho que hacer. Cuando tiene una carne de esta calidad no se hace mucho. En Brasil es muy tradicional hacer el churrasco. Claro, sí. Entonces lo que hice es hacer de una manera chiquita de las guarniciones que tendríamos los domingos, los churrascos, venden el fútbol, y intenté juntar todo esto y un chiquito de carne de la carne de José y espero que los resultados los disfruté. Seguro, seguro que lo vamos a disfrutar. Cuéntame, ¿tú habías trabajado con carne de buey como esta en alguna ocasión antes de conocer a José? No, no. ¿Como esta no? No, como esta no. En Japón sí hay algo especial que es el wagyu, que se queda algo parecido, que se transforma la carne no solamente en un producto de exportación como es en Brasil, pero en un ingrediente especial, pero como la carne de José no hay visto en el lugar en el mundo. Y vosotros, ¿con qué soleis trabajar? Nos adelantaba antes, Diego, el pollo, por ejemplo, el pescado, es un producto también muy típico dentro de los platillos que tenemos hoy, pero ¿cuál es, digamos, vuestro ingrediente principal? En el restaurante, por ejemplo. En el hotel, donde estoy. Como estoy en el río, que estoy cerca del mar, pescado de mariscos. Pescado, pescado, pescado de mariscos porque el objetivo siempre es tener lo mejor que puedes. ¿Sí? Acá, tengo certeza que lo mejor que José puede tener es la carne que produce él mismo. Para yo, lo mejor que puedo tener son los pescados porque están muy cerca de nosotros. Entonces, es lo que usamos. Háblanos un poquito de tu cocina. ¿Cómo te gusta a ti pensar en esos platos, diseñar ese menú? Ese es un tema complicado, pero lo costó llamar mi cocina de una cocina naturalista brasileña. Es muy sencilla y focamos en tres partes, en texturas, acidez y el contraste de las temperaturas. Pero todo en perfecto equilibrio, ¿no? Porque equilibrio es la palabra clave. Si se juntan todo eso, se llega al equilibrio. Bueno, hoy vamos a poder degustar, nos decíais, un montón de platos. Vamos a poder aprender muchísimo de la gastronomía y de las influencias brasileñas. Pero también tendremos que ir a veros, ¿no? Hasta Brasil, hasta arriba. Sí, los espero, los espero. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar. Gracias, Alberto. Puedes volver a cocinas porque están a tope. Vamos a quedarnos aquí en la cocina, pero me gustaría que quien viniera hasta aquí sea Emma. Emma Rosa Posada. Vente conmigo porque me han abandonado los cocineros porque, claro, tienen que irse a cocinar. Tú, aquí no se puede comer, ¿eh? Todavía no. Ah, te estás pidiendo a mí, perdona. Es que estaba, madre mía, es que hay un olor exquisito, un sabor, una textura. ¿Tú has hecho un vistazo por ahí? Sí, sí. Yo es que hay elaboraciones que no sabría decir ni qué son. Lo único que creo que estamos molestando un poquito aquí a los que están cocinando, a los que están trabajando. No sé por qué. Y yo creo que donde teníamos que ir es donde se pueden degustar estos platos, que es al restaurante. ¿Ya? ¿Me os acompañáis? ¿Ya vamos a comer? Ah, pues vamos. Bueno, antes de buscar nuestra mesa, Patricia, ¿qué te parece si hablamos con los comensales, con la gente invitada? Sobre todo, más que haciendo juicio de lo que han probado, lo que esperan probar. Porque todavía no han probado, estamos esperando ese menú exquisito. Pero antes nos vamos a ir a publicidad unos minutos y empezamos a hablar con Javier Andrés, con Andrés Trapiello. Representantes de la Academia de Gastronomía Leonesa, gente que sabe lo que es el buen comer. A nosotros nos gusta comer, pero hay veces que no sabemos mucho lo que comemos. Pero también vamos a probar y vamos a opinar. Hombre, claro. ¿O no? Yo había venido a eso. Al final del programa, nuestro veredicto de estas jornadas gastronómicas de exaltación del buey, con fusión, con comida brasileira. De río, de janeiro. Hasta ahora. Y continuamos aquí en este 8 Magazine León especial, desde el restaurante El Capricho, con las vigésimas jornadas gastronómicas de exaltación de la carne de buey. Y esta es la mesa principal. Hoy se inauguran estas jornadas. Ustedes van a poder disfrutar de ellas, de ese maridaje, de esa fusión de la carne de buey, de la finca de José Gordón, con los platos, con las ideas culinarias de río de janeiro, de ese restaurante brasileño. Y como digo, esta es la mesa principal. Aquí vemos autoridades y también referentes gastronómicos, no solo de León, sino también de Castilla y León. Y vamos a escuchar a uno de los más importantes, a uno de nuestra casa, a Javier Pérez Andrés, que se va a encargar de inaugurar esta mesa, de dar la bendición. Para los que se haya sorprendido, es cierto, desde hace tantos años, casi dos décadas, es verdad que intervengo. Para algunos es el meeting del Barbas, para otros el discurso oportuno, pero os prometo que en esta ocasión me va a costar, querido José, me va a costar, porque todo aquello por lo que hace 20 años luchábamos, la puesta en valor de los recursos propios, el cerrar el círculo de la transformación, el crear riqueza, el dignificar la gastronomía, el llevar la ganadería y el vacuno a la alta cocina, todo aquello que entonces era un sueño, hoy se ha convertido en realidad. Ya lo hemos conseguido, es uno de los nuestros que ha triunfado, y ha triunfado no porque tenga amigos periodistas en Estados Unidos o en el Washington Post, sino porque lo que ha hecho, lo ha hecho despacio y bien. Ahora me da más miedo que nunca, porque ahora es cuando va a crecer fuerte, esa quinta gama va generando, pero tío, has hecho todo lo que os pedíamos hace unos cuantos años, que fijaréis población, que queréis riqueza, que fueseis un ejemplo de autoestima y que marcaréis un rumbo cada uno en vuestro campo y en el tuyo, ya lo creo que lo has hecho. Pero mirad, yo soy de los que me creo lo del grial, estoy completamente convencido que es verdad y que está en San Isidoro, pero también me creo la recuperación de la mantequera leonesa. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, porque gracias a la expansión, a la divulgación de las carnes de buey en la alta cocina, hemos logrado que muchas de nuestras razas, moruchas, sayaguesas, ¿quién sabe si algún día la mantequera, antes de que nos dé natas para volver a la mantequilla, han empezado a criar los bueyes? Y eso está muy bien. Pero como siempre te he dicho en otras ocasiones, coño, que ya lo sé, que hay que buscar la rentabilidad, que ya sé que el cruce es necesario, ya sé que el ganadero va a buscar la rentabilidad, lo sé, pero lo del patrimonio genético es muy serio, lo de las razas autóctonas, y hablar en León de lo autóctono, me entendéis muy bien, el patrimonio genético es muy serio. En los platos, sea alta cocina, baja de un lado y de otro, tiene que haber maniobrabilidad, que sea fácilmente detectable el producto que tengo en la mesa, que se tire de las materias primas, y los guiños a la alta cocina, despacito, los justos para demostrar que somos capaces de hacer algo más. Pero nadie ha dicho que la supremacía de los valores resida en materia de cocina, en la vanguardia ni en los altos precios. Lo tuyo está garantizado por el peso y la edad de tus bueyes. Y nada más, termino con mi grito de guerra. ¡Viva España y Portugal! Otra de las mesas importantes dentro de estas jornadas gastronómicas son en las que tenemos representantes, ¿verdad?, que saben de lo que hablamos cuando tenemos buenos ingredientes encima de la mesa y buenos platos. No sé si sabemos mucho, pero bueno. Lo intentamos, ¿no? Lo intentamos, sí. Bueno, estas jornadas son ya una tradición dentro de la gastronomía de nuestra provincia. Sí, nosotros, la Academia Leonesa de Gastronomía lleva viniendo a estas jornadas muchísimos años y vamos, agradecidísimos a José de que nos inviten. En esta ocasión, fusionando esa gastronomía leonesa, porque ya es un icono de la gastronomía leonesa, estos bueyes de José en el capricho, con la gastronomía brasileña. Exactamente, sí. Bueno, cada año se larga a un sitio cada vez más lejos. Este año ha estado en Brasil y, bueno, ha venido un restaurante de dos estrellas Michelin, de los mejores de Sudamérica. O sea, que yo creo que mejor imposible. Te voy a pedir algo difícil. Haz una valoración a ciegas, sin haber probado todavía nada. ¿Qué podemos esperar de este menú? ¿Qué crees que nos van a ofrecer? Pues yo creo que mucho, porque Brasil es un sitio que tiene muy buena carne, tiene los rodicios famosos, tiene todas esas cosas y, desde luego, yo creo que pueden hacer platos muy interesantes. El menú aquí está y lo que está aquí parece muy rico. Muy prometedor, ¿no? Muy prometedor, sí. Bueno, voy a pasarme aquí a los vecinos, voy a interrumpiros un segundín, porque yo creo que estas jornadas, Trapillo, merecen una dedicatoria, unas palabras, un algo que pueda resumir una experiencia como esta. Primero, la gratitud. Segundo, la admiración y el asombro, porque mantener el tipo que está manteniendo José con esta calidad y, sobre todo, con esta capacidad de atracción, de la atención y, sobre todo, de la gente que quiere descubrir algo que no existe en otra parte del mundo, como son las carnes que ha conseguido José Gordón. Creo que es admirable y, sobre todo, que es algo no solo envidiable, sino también imitable, que ojalá fuera una actitud en la que la hostelería de León, la gente y los pueblos que están sin redimir consiguieran demostrar lo que ha demostrado aquí José. Desde luego ha sentado un precedente. Ahora nos falta gente que quiera copiar la idea, desde luego. Y Susana, ya para no interrumpiros más, porque sé que estáis deseando empezar a degustar, esto sí es un placer, lo demás son bobadas, ¿no? Esto es un auténtico placer. Que nada, a quienes no conozcan el capricho, este templo de la carne de buey, pues que sepan que uno de los mejores templos de carne de buey del mundo está en León. Y es el capricho. Exactamente, lo tenemos aquí, no hace falta irse más lejos. Que aproveche. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ha llegado el momento que todos esperábamos, Patricia, y el momento es sentarse a la mesa y disfrutar degustar todo este menú. 12 platos más 2 postres, eso nos han dicho. Eso nos han dicho, espero que podamos tener la oportunidad de probarlos todos, porque yo me moría de ganas de sentarme a la mesa, de verdad te lo digo. Hemos hablado demasiado. Sobre todo que estaba viendo cómo llegaban ya los platos a otras mesas y digo, hay que me lo pierdo. Ibas picando, ¿no? De cada plato, ¿no? No, he sabido contenerte. Bueno, hemos visitado, hemos recorrido algunas de las mesas de esta inauguración de las jornadas, de las vigésimas jornadas, de las jornadas de exaltación de carne del buey, de Jiménez de Jamud, del Capricho. Y ahora es el turno de recorrer esta mesa, porque aquí también tenemos expertos gastronómicos, o no, ya veremos. Lo que sí sabemos es que les gusta comer. Por ejemplo, a nuestro compañero Roberto Lapeña, comercial de la Ocho León, a ti te gusta comer de lo lindo. Sí, señor, me encanta, me encanta. Es una de mis debilidades comer y disfrutar de la vida. Disfrutar también de la gente, ¿no? Con la que te rodeas en la mesa. No me podía haber tocado una mesa mejor. Roberto y yo, no sé cómo lo hacemos, pero casi siempre coincidimos en sitios donde se come bien, fíjate. Es una cosa... Y ¿sabes quién se apunta también a un bombardeo cuando hay comida rica por medio? Mírale, no sé si presentarle como locutor de radio, presentador, periodista o lámpara. Os estoy poniendo la luz para que salga bien, porque si no hay... Claro, estamos en un sitio muy recogidito, muy guapo, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú todavía no has probado nada? Sí, un poquito de esto, sí, sí, ya. Sorbete de vino tinto con tapioca, que es un sucedáneo de la yuca, y una cosa blanca que no sé qué es. ¿Os habéis enterado lo que es? Escarcha de graviola. Aquí está, claro, es que aquí tenemos todo. Cóctel de bienvenidas, y ¿dónde lo pones? Sagú de mecía y escarcha de graviola. Es que luego los nombres es para otro programa. ¿Sabes a quién tenías que preguntar? ¿A quién? A que está por ahí al fondo, a Leo, que nos viene con ventaja, claro. Seguro que ha probado estos platos ya. Ha sido conejillo de indias. ¿Tú fuiste a Brasil, Leo? No, no estuve en Brasil, no tuve la suerte, pero sí que os puedo decir que todo lo que hoy hemos preparado está lleno de sorpresas. Brasil es inmenso, tiene un montón de alimentos, frutas increíbles, súper exóticas, y hoy se va a mezclar todo eso con la carne de buey, o sea que va a ser espectacular. ¿Cómo has visto a José? ¿Se pone nervioso este primer día de jornada? Las jornadas es algo que preparamos durante mucho tiempo y que sucede en muy poquito espacio, en un día, en medio día. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy intenso, todos tenemos muchas ganas de que salga todo muy, muy, muy bien, y eso pone un poquito nervioso a todo el mundo. Pero una vez ya sentados en la mesa, ahora solo queda disfrutar, así que... ¿Tú ya los has probado? Bueno, alguna cosita, así que ya he podido catar. Vale, ¿y algo nos puedes adelantar? ¿Algún plato que digas, madre mía, este sabor, esta textura, este aroma? Bueno, es que está todo lleno de texturas y sabores muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Antes estabais hablando ahora mismo de este cóctel, ¿no? Que decíamos que era un cóctel con las cachas de gabriola, pues la graviola es una fruta muy, muy especial. Y, bueno, yo creo que hay que probarlo y hay que dejarse sorprender. Así que no pienso desvelar nada. Quien ha probado multitud de recetas de muchos sitios, sobre todo de Castilla y León, es una persona, una periodista que conocí el año pasado, precisamente en estas jornadas, que trabaja en el suplemento La Posada del Mundo Castilla y León. Ella es Enar Martín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emma? Qué alegría verte por aquí. Qué bien otra vez volvernos a ver aquí, ¿verdad? Sí, porque esta es una cita de gente, de amigos, de gente muy querida, donde nos vemos una vez al año y lo pasamos divinamente y descubrimos otras culturas y otras gastronomías. Hay gente que solo viene a degustar estos platos, pero hay gente que venimos a trabajar. También a degustar, pero a trabajar. Eso es. Vemos a ver la evolución que va teniendo el restaurante, cómo va creciendo, consolidándose un proyecto. O sea, es muy interesante, muy bonito. ¿Y tú cómo valoras toda la trayectoria de este restaurante, de José Gordón? Impresionante. O sea, es que además está en constante evolución. Se lo estaba diciendo ahora mismo a Leo, que es que siempre tienen novedades, siempre están sacando cosas nuevas. Ha evolucionado de un proyecto muy humilde, en el tiempo de hacer una referencia, un lugar de peregrinaje de toda gente de todo el mundo. Y luego, encima, que ha ido recuperando viñedos antiguos, un hotel boutique en el pueblo. O sea, quiero decirte, es un referente mucho más allá de turismo gastronómico, sino de asentamiento, de ejemplo, ahora que tanto se habla de la España vaciada, debería haber muchos más José Gordón en la geografía. Incluso has salpicado muchos medios de comunicación. Al principio del programa lo hablábamos Patricia y yo, muchos medios de comunicación internacionales. Eso es una gran hazaña. Jolín, pues, hombre, traspasar las fronteras y llegar a medios americanos, alemanes, británicos. Quiero decirte que es que hablas con gente de fuera que ha cogido un avión, un turismo muy selecto, ¿no? Pero que cogerse un avión y venirse al aeropuerto de León a probar la carne de Jiménez de Jamuz, o sea, me parece una hazaña heroica, ¿no? O sea, llegar a eso. Y luego que José Gordón no se queda ahí, que lo que hace es coger la carne de buey, la de sus animales, lo hemos repetido constantemente, los animales de su finca, y dice, voy a maridar esta carne de buey con otros aspectos gastronómicos y culinarios de otros lugares, de otros países, de Latinoamérica en este caso, ¿no?, como Brasil, incluso también en el postre. Sí, es que, a ver, el proyecto de José Gordón, yo creo, desde mi punto de vista, que va mucho más allá, es el amor por un animal, el amor por una cultura, por unas tradiciones, por unas raíces, y que luego ha querido evolucionar en el tiempo y crear alianzas con otras culturas y con otras gastronomías. Para nosotros es fundamental una palabra, un concepto para definir un poco el proyecto, que es el respeto al producto. Porque creemos que cuando respetas el producto del principio al fin de lo que es la cadena de producción, desde que el animal llega a la finca hasta que el animal llega al plato, es cuando realmente puedes hacer cosas que son potentes y que le llega a la gente. Entonces, muchas veces nos dicen, no, es que el precio del capricho, es que es cierto que nuestro precio no es barato, pero la excelencia no es barata. Y si la aplicas a cada parte del proceso de producción, hace que los costes sean altos, pero es nuestra filosofía. Y que este restaurante se llama así, el capricho, que de vez en cuando un capricho sí que te puedes dar. Sí, así es. Hay veces que hay que ahorrar un poquito o aguantarse ahí un poquito de tiempo para poder venir y pegarte un homenaje por su sitio. Bueno, Patricia, Enar, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, ahora disfrutad, ¿no? Te leeremos. Gracias, chicos. Te leeremos y a ti te escucharemos. Yo tengo una anécdota. Cuando empezaba José, a colación de lo que dice Leo, Luis del Olmo, en la revista Protagonistas, Micrófonos de Oro, nos situamos en el año 2007, vengo a hablar con José. José me dijo, muy bien la revista, me acuerdo además, me enseñó un borrador con grasa, porque estaba en la cocina, en esos inicios. Me dice, mira, para mí no es importante esto de la revista, que está encantado, claro, encantado en esos orígenes que Luis del Olmo y todo el equipo viniera. Para mí el éxito de todo esto es esta gente que veis aquí en la cocina, Alfredo que lleva toda la vida conmigo aquí en el restaurante, la gente de la zona, y esto que vamos a hacer aquí, gracias a lo cual, pues quiere sacarlo en esta revista de los micrófonos de oro, Luis del Olmo. Pero nunca ha perdido de vista ese objetivo primordial que él tenía, el amor por lo que hace, independientemente de quién viniese, si venía Bruce Lee, este... El rey. El rey o este hombre, el director de cine tan famoso que ha venido aquí a degustar las carnes, bueno, un director de cine, le daba igual. Lo principal, el protagonismo, lo tenía esa idea que él tenía en la cabeza y a la que nunca ha renunciado, ¿no? El amor por el animal y por la excelencia y por la carne. Bueno, pues, todo el mundo quiere probar la carne de buey de El Capricho de Jiménez de Jamón. O también nosotras, claro. Claro, y fíjate, yo en este ratito que hemos pasado de aquí le han preguntado tantas veces a José ¿y ahora qué? Porque, claro, dominar dominase a las carnes. Pues este año, por ejemplo, nos sorprende ya con esos vinos. Bueno, venía ya hace unos años sorprendiéndonos con una buena bodega, Pero ahora ya con esas cepas centenarias que ha recuperado de sus abuelos, es que no pierde vista los orígenes. Ay, su abuelo. Ay, su abuelo. Bueno, y nosotras hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué? ¿Nos vais a ver, probar y degustar todos los platos? Sí. Que os vamos a dar mucha envidia. También. Que podéis venir. Por supuesto, y nos podéis invitar otra vez si queréis venir con buena compañía. Podéis hacerlo hasta el próximo 12 de marzo solo para degustar las jornadas gastronómicas. Estas jornadas gastronómicas. Eso sí, el Capricho está abierto todo el año. ¿Cerráis algún día, por cierto, de la semana? Que cierre alguna noche. Alguna noche cierre. Alguna. Bueno, pues entráis en la página web, llamáis y reservad. Porque, claro, hay un problema de aforo. Y es que todo el mundo quiere venir, ya lo hemos dicho. Reservad y disfrutar. Y nosotras, bueno, pues ya nos merecemos probar. Vamos a brindar. Vamos a brindar con este sorbete de mencía y escarcha de graviola. Y lo vamos a hacer, si os parece. A quien le quede. A quien le quede. Brindamos por José Gordón y estos 20 años. Gracias.